¡Hola amiguitos! Bienvenidos al Rinconcito de la Beba. El saludo de hoy va para Cindy, que nos ve desde California. ¡Saludos! El libro que leeremos hoy se titula La Familia de Clifford. Y sin más, ¡comencemos! La Familia de Clifford. Un cuento escrito por Norman Brickwell. Yo soy Emilia Isabel y este es mi perro. Se llama Clifford. Ahora, vivimos en un pueblo, pero Clifford y yo nacimos en la ciudad. Un día, decidimos ir a la ciudad para ver la casa donde vivíamos antes. Hacía mucho tiempo que Clifford no veía a su mamá. Ella apenas lo reconoció. La mamá de Clifford pensaba que aún era un cachorrito. Le revisó los dientes. También le revisó las orejas para estar segura de que se las lavaba a menudo. Un señor nos indicó dónde vivían los hermanos de Clifford. Fuimos a verlos. Claudia, la hermana de Clifford, vivía cerca. En ese momento, salía a acompañar a su dueña a dar un paseo. Las acompañamos al parque. Un taxi estaba estacionado justo en la intersección. Clifford se encargó de moverlo. Después, vimos a su hermano Nerón. Nerón era un perro de rescate del cuerpo de bomberos. Mientras estábamos hablando, sonó la alarma. Corrimos detrás del camión de bomberos. Nerón entró en el edificio como un rayo. Clifford les ayudó. ¡Qué valiente era Nerón! Entonces, nos marchamos al campo. La hermana de Clifford, Bonita, era una perra de granja. Bonita se encargaba de juntar las ovejas y meterlas en el corral. A Clifford le gustaba trabajar en la granja también. Empezó a guiar las vacas hacia el granero. Pero una de las vacas no era vaca, sino un toro. Y a los toros no les gusta el color rojo. Clifford no se asustó. Él era muy listo. No quería hacerle daño al toro. Así que dio un salto para no molestarlo. ¡Hay que ver cómo salta Clifford! Nos faltaba visitar un lugar más. Era el hogar del papá de Clifford, en un pueblo cercano. La casa no era grande. Y había muchos niños jugando en el jardín. El papá de Clifford no tenía collar, ni plato de comer, ni una casa. Pero parecía muy contento. Era feliz con los niños. Los quería mucho. Se parecía bastante a Clifford, aunque un poco más pequeño. Clifford quería que toda su familia viniera a vivir con nosotros. Pero todos tenían a alguien que los necesitaba. Tal como yo necesito a Clifford, el mejor perro de todos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Amiguitos, ¿qué les ha parecido esta historia de Clifford? Un perro bien grandote, ¿se fijaron qué grande es? Que emprende un viaje hacia la ciudad con su dueña Emily, en busca de su familia. Clifford extrañaba a su mamá. Quería saber que él había sido de la vida de su padre. También quería saludar a sus hermanos. ¿Vieron qué pasó? Cada perro tenía un trabajo y una función. Y es que los perros son muy importantes en nuestra sociedad. En este cuento, cabe resaltar el valor de utilidad que tienen nuestras mascotas. Y en este caso, los perros. Lo útiles que son a nuestra sociedad. Trabajan y colaboran con los humanos en diferentes tareas. Existen muchos tipos de perros. Perros guías, que ayudan a personas ciegas. Perros salvavidas. Estos están entrenados para rescatar a personas que están en peligro en el agua. Perros bomberos. Perros de búsqueda y rescate. Y así, muchos tipos más. Los perros, con su inquebrantable lealtad y amor, se asemejan a los superhéroes del reino animal. Ya sea desempeñando el papel de tu fiel compañero o salvando el día en labores diferentes. Brindemos por nuestros queridos amigos de cuatro patas. Y que siga floreciendo la hermosa amistad perruna en nuestros corazones. Amiguito, si en tu casa tienes un perrito, no olvides que tienes un héroe de cuatro patas. Cuídalo, demuéstrale amor y cariño. Si te ha gustado este cuento, no olvides suscribirte, regálame tu like. Nos vemos. Hasta pronto. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.